Estoy explicando al que hable y lo echo. ¿Vale? ¿Os queda claro o no? A ver quién va a hablar. ¿Pero para todos? Por supuesto, es por su mano. Peroxido. ¿Por qué te están llamando? Pues ya he llamado a la otra vez. ¿Os lo han puesto o no os lo han puesto? No, no. Pero si me ha dado un tablo. Pero no lo ha explicado. Bueno, da igual. El peróxido es igual que el óxido es. El peróxido es O2 con 2 menos. Y lo que tiene de fecha es que no se puede ser perfecto. Ayer vimos, por ejemplo, el barbino. A ver, ¿cómo? 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 ¿Y el óxido de hierro? Óxido de hierro. 3, 2, 2. Yo decía, el hierro tiene valencia 2, el oxígeno tiene 2, intercambia las cargas y lo puede simplificar. Pero. ¿2 peróxido o no? Sería F2 o 2 y ya está. No, eso te lo pasan, ¿no? Lo tiene que simplificar. El más famoso de todos. El peróxido de hidrógeno. El hidrógeno hace más. El oxígeno O2. Y ahí está el cambio de las cargas. Esta aquí y esta aquí. Hace 2 o 2. Esto no se puede simplificar. Y esto se llama agua oxígena. Hace 2, le mete más oxígeno. Quita esa burbujita cuando le sale la vida. Y en Hace 2 o 3, ¿qué es? ¿Cómo te viste? Hace 2 o 3, ¿qué es? ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste? Hace 2, ¿es verdad que si te echa agua oxígena en el peróxido de por el horario? Sí. No. Rubio. Vamos, en mi época, la gente no se quería teñir. Yo tenía un amigo, no voy a decir quién es. Es verdad. Muy conocido en este zona. Club de agua oxígena. Que se desaba agua oxígena para estar más atractiva. ¿Para tomar qué? Para estar más atractiva, poner este rubio. La tierra es un grito que son de la piel. Claro, luego se lo vimos porque usaba shampoo de camamila de estos. Y luego ya dijo, esto no me pone a mis rubios, me se hago oxígena. Me salió un día con el peróxido de la punta. Ahora sí, me salió un gran dato a cabeza. Claro. Claro. Sí. Sí. Gracias por ver el video